Un tigre desafía las aguas infestadas de cocodrilos para comer cuando se sumerge en un lago y persigue a un cocodrilo adulto. A pesar de la impresionante demostración de fuerza del tigre, el cuerpo acorazado y las fuertes mandíbulas del cocodrilo demostraron ser demasiado para el tigre. A medida que pasaban los minutos, se hizo evidente que la cacería del tigre había llegado a su fin. El cocodrilo ganó este y pudo nadar otro día. ¡Gracias!